Ay, todo lit Ay, mire drip, drip, drip Pussy wet Ay, money check, check, check Bad bitch, dame head En el baño de jet Ay, todo lit Ay, mire drip, drip, drip Pussy wet Ay, money check, check, check Bad bitch, dame head En el baño de jet Ay, ooh My God Cómo lo hace, ooh Oh God Tú me puedes dar clase Cuando llego Se pone contenta Que si no haga rex I'm rex, I'm rex Dijo que yo era un real nigga Pues baby, that's facts I'm facts, I'm facts My God Cómo lo hace E, Z Balling, NBA Esto no es G, Lee Frío en el Westside Como G, Z Me siento Kobe en el Westside Pa'l trip, P En el lab Cocinando de este RIDI Fumo pega de gorilas Eso es G G Goonies que hacen lo que yo pida Mister Me Six Agua en mi cuello No es Dazan y esto es Fee G Ey, oh na na Yeah Salimos con diez flotas Cortao' como Obama Solo quiero un check, que 7-0 no drama Yeah Se pone lit Cuando mezcla tito con pama Ey, todo lit Mira el drip Yeah Pussy wet Ey Money check Ey, perco set Yeah Tengo set Bad bitch, dame head En el baño del jet Ey Lit Mira el drip Drip, drip, drip Pussy wet Ey, money check Check, check Verco set Ey, tengo set Bad bitch, dame head En el baño del jet Jet Duco Canta como un eje, sexy como Siza Jefa en el área, no la supervisan Entra a los países con su supervisa Ese culo de Beethoven porque paraliza Aim to rap party, la mira precisa Me tiene bendito sin ir para misa Te doy la Amex, la visa Se booty, ese éxito seguro como Fit con Visa Me descargas inalámbrica como los walkie talkie Lluvia de billete cada vez que voy de shopping Me saco la cadena y te peleo como Rock Lee Estamos sobre hielo pero no jugamos hockey Ustedes son hermanos, tricioneros loki Me mueven las sombras, siempre loki Se piensa en los pedales, yo se pesa naughty Pongo el tunecero y canto como Pavarotti Ok, no sé cuánto que me pida como CIA Yo quiero hacer el chequeo como T.S.A. Ella solo quiero Rocks as the money way Ya no hicimos millonario pero otro billionaire Yo tengo throw en la sangre, no más DNA Cuando necesites algo solo say my name La tengo surfeando arriba que yo soy la wey Todo lit, mira el drip Yeah, pussy wet Ay, money check Ay, bel go set Bad bitch dame head En el baño del jet Ey, lit Mira el drip, drip, drip Pussy wet Ay, money check, check, check Bel go set Ay, tengo set Bad bitch dame head En el baño del jet Check